Me pasa como a Raquel, que se lo mira en esto y se hacen mucho daño a las tortugas y las focas, también se hacen daño. Las focas. Las focas. Que las focas se hacen daño. Las focas. Claro, pues eso. Que nos acabamos de acordar una historia muy importante. Sí, de una foca que era súper chula, una foca... Espera, voy a poner música de comienzo de cuento que escucho a morir. Y que esto era una foca. Una foca, sabéis cómo es una foca, ¿verdad? Que tiene su morro así, que tiene unas aletas así, y también las partes de abajo que son como las de una sirena, ¿verdad? Y que va por ahí pues haciendo sus cosas de foca. Y come peces, y va sobre el hielo, aunque cada vez queda menos hielo aquí en la tierra. Y esta foca estaba muy contenta, pero no, porque no sabía hacer una cosa, que era hablar como hablaban las demás focas. Hacer el sonido ese que hacen las focas. Espera, Raquel. Los perros como hacen, los perros ladran, ¿verdad? No, ladran. Y los gatos, que eso se llama maullar, ¿verdad? Y las focas, ¿qué hacen? ¿Cómo se llama el sonido de las focas? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llama la palabra que nos define así? Enfocar. ¿Te tengo que hacer una demostración? Claro. Sí, sí. Vale. Pero no, si, de mí. ¿Qué pasa? Que lo he intentado mucho. Bueno, ¿qué? ¿Me dejáis jugar con vosotras o no? Mira, anda. Vete yendo para allá. Vete yendo para allá. Y cuando sepas enfocar, vienes a jugar con nosotras, porque si no sabes enfocar, ¿qué hacemos? Nada. Nada. Y la historia de la foca se ponía muy triste. Y cuando se ponía muy triste, pues le daba por pasear por ahí. Iba paseando para ver si se le pasaba esa tristeza. No te preocupes que yo te enseño a enfocar. Es súper fácil. Tú sabes enfocar. Hombre, claro. Vale, pues enséñame, ¿qué tengo que hacer? Mira, es muy fácil. Tú te concentras, te concentras, te concentras, te concentras, cuentas uno, dos y tres y haces... ¡Miau! ¡Miau! Ah, pues parece muy fácil. ¡Miau! Vale, pues espera. O sea, que me concentro, me concentro, me concentro, cuento una, dos y tres y hago... ¡Miau! ¿Me ha salido bien? ¡No, no, no! Espera, que lo hago otra vez. Cuéntalo otra vez, Andi, cuéntalo otra vez. ¡Miau! ¡Ay! ¿Me ha salido bien ahora? No, 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 casi no. Bueno, pues sigo practicando. Tú sí, mira, practica, pero vas viendo hasta que... Tú practica, practica hasta que te salga bien. ¡Aile! Vale, venga. ¡Miau! Practicando, practicando, practicando. ¡Miau! ¡Miau! Y practicó tanto, 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 hasta que un día volvió donde los compañeros y sus amigos, las focas, y vino a enseñarte cómo había pecado. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ahora me sale bien! ¡Miau! ¡Ay, qué bien! Pues voy a ver si mis amigos quieren jugar ahora conmigo, que seguro que quieren porque ya sé hablar como las focas. Sí. ¡Amigos, amigos! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bien! Oye, que vengo porque ya sé hablar como vosotras Ya sé enfocar, así que vamos a jugar juntas ¿Ya sabes enfocar? Espera, 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 vamos a mostrarlo Porque es muy fácil, pero hay que demostrar que sabes enfocar Ah, pues mira, para enfocar Te concentras, te concentras, te concentras Cuentas 1, 2, 3 y haces Pero sabes enfocar, hombre ¿Cómo que no es enfocar? ¿Cómo que no es enfocar?